¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 28. En el pasaje de hoy Jesús hace a sus discípulos un anuncio de su pasión y muerte, y luego acontece aquella escena en la que dos de ellos, Santiago y Juan, le piden al Señor sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Esto mismo sucede a los cristianos de todos los tiempos. Somos alérgicos a la cruz, y por el contrario, siempre estamos como hambrientos de triunfo, de honores, de gloria. Y en cierta manera es normal, pues Dios nos creó para la felicidad, no para el dolor. El dolor vino a consecuencia del pecado. Por eso ahora, para llegar a esa felicidad prometida, hay que pasar antes por la cruz. Esa es la doctrina de Cristo, la única verdadera, pero ¿cuánto nos cuesta asimilarla? Por más que la sabemos de memoria, cuando llega la cruz a nuestra vida, queremos sacudirnosla. Y no nos damos cuenta, hermanos, que ese no es el camino. El camino es aceptarla, abrazarla. Ese, y solo ese, es el camino que nos llevará a la felicidad plena. Pero nuestra miseria es tan grande que queremos que Dios haga nuestra voluntad, y no queremos nosotros hacer la suya cuando nos supone dolor. La mayoría de nosotros, si nos examinamos bien, veremos que nuestras peticiones a veces son imperfectas. Si estamos en la oración, queremos que Dios nos hable, que venga a visitarnos, consolarnos, recrearnos. Le decimos que haga esto, que nos dé lo otro. Y si no lo hace, a veces nos inquietamos, nos turbamos, nos afligimos. Eso es señal de que en la oración no estamos buscando a Dios, nos estamos buscando a nosotros mismos. Porque si buscáramos a Dios, desearíamos beber su cáliz, es decir, participar de su pasión, soportar sus penas y sufrimientos, llevar sus clavos y sus espinas, beber la hiel y el vinagre que le dieron. Esta cuaresma, la iglesia nos invita a meditar con frecuencia la pasión del Señor, para que comprendamos bien lo que significa amar. Por eso, si tú buscas al Señor, si anhelas vivir con Él, amarlo y ser amado por Él, prepárate para padecer con Él. No hay otro camino, no existe. No vamos a encontrar nunca a Dios sacudiéndonos la cruz y buscando un camino de placer, comodidad, confort, bienestar. Y ese es el gran engaño en que viven muchas almas, incluso almas consagradas. Quieren hacer compatible el cristianismo con el mundo, y eso no se puede. Son agua y aceite. Nunca los vas a poder mezclar. ¿Cuántas veces oímos decir, Dios nos hizo para ser felices y disfrutar? Sí, pero no en este mundo. Otros dicen, Dios ya sufrió por ti. Sí, es cierto, pero espera también que yo sufra por Él, porque amor con amor se paga y el amor conlleva semejanza. No se concibe que mi amor esté crucificado y yo viva cómodamente entre almohadones. Otros dicen, Dios ya pagó por ti. Sí, pero yo tengo que completar en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Esta, hermanos, es la doctrina que la iglesia siempre ha enseñado y que los santos han seguido, y que yo ahora te comparto. Tú busca, estudia, ora, lee las vidas de los santos, medita mucho en la pasión del Señor, y elige entonces el camino que quieres seguir. Hoy Jesús te lo dice claro. Si quieres reinar con Él, debes beber su cáliz. Y Cristo no te engaña. El mundo sí. Los que quieren cambiar su doctrina sí, pero Dios no. Por eso el Señor nos invita siempre a abrazar su cruz. No porque Él se complazca en vernos sufrir, sino porque sabe que es el único camino por el que nosotros podemos purificarnos, identificarnos con Él, desprendernos de las cosas de esta tierra, imitar su vida. Pero a pesar de eso, Él nunca nos abandona, ni nos manda cruces por encima de nuestras fuerzas. Siempre Jesús está junto al alma que sufre, y por eso en el Calvario, Jesús quiso también dejarnos un consuelo y una ayuda poderosa en María, y nos la dio como madre, para que ella nos acompañe, nos sostenga en nuestra lucha diaria, nos eduque en el caminar. Procura en tu vida tenerla muy cerca de ti, y verás cómo tu Calvario se te hace suave y llevadero. Con ella a tu lado nunca desfallecerás.